¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Tenemos nuevas filtraciones del señor Rolinoly, ya sabéis, este hombre que se dedica a filtrar absolutamente todo lo de Rainbow Six. Y ojo, porque lo que nos muestra aquí nuestro compañero es la próxima élite que vamos a tener, y en este caso va a ser Zofia. Un élite que yo creo que va a ser muy esperado por mucha gente, ya que es un personaje que se piquea muchísimo, ¿vale? Así que aquí lo tenemos, ya sabéis, de momento tenemos Caveira, que viene dentro de nada, luego la Ash, que la hemos presentado también hace un par de vídeos, ¿no? Que lo tenéis también en el canal, y ahora tenemos a la señora Zofia, ¿vale? Aquí tenemos la imagen de cuando la seleccionamos, tenemos aquí su uniforme, que ahora lo comentaremos, y tenemos también su skin de arma. Tremendo, tremendo, me gusta bastante, al principio me he quedado impactado viendo este élite, me he quedado como, hmmm... Pero luego, después de unos 10 segundos he dicho, está guay, está guay porque es arriesgado, es un élite diferente, es un élite que no es, por ejemplo, como el de Caveira, que ya os he dicho que no me apasiona porque veo un élite súper sencillo, y este es diferente, es que es una skin muy random. Que sí, que igual no pega, tal, no sé qué, pero es diferente, ¿sabéis lo que os quiero decir? Y yo creo que eso al final es lo que cuenta, fijaros en el élite Glass, élite Ela, esos élites son como distintos, ¿no? Pues este también la verdad es que está muy pepino. Falta ver la animación y verla un poco in-game, que dentro de poco imagino que se filtrará, así que también lo subiré. Así que campanita y suscripción, chicos, para enteraros. Por supuesto, seguramente también se filtre algún que otro élite más, ¿vale? Y un montón más de información del Battle Pass y todo, así que estos días al loro al canal porque lo voy a subir todo y vamos a tener aquí mucho hype. Así que todo el mundo al tren del hype. Y bueno, ¿qué opino? La verdad es que me gusta un montón, ¿no? Parece el típico uniforme de guardia de palacio, podríamos decir, súper serio. Yo imagino que la animación, que por cierto ahí está con la LMG, no con el fusil normal, que es este, ¿no? No sé cómo se llama este fusil ahora mismo, pero bueno. Ah, mira, está ahí, la M762, está aquí con la LMG. Y lo he dicho, yo imagino que la animación de élite igual es algún tipo de malabar con el arma, dado el, bueno, la forma y el aspecto que tiene. Pero bueno, vete a saber, igual es, yo qué sé, tirar las contursions o algo. Tampoco nos muestran cómo va a ser su gadget, ¿no? Cómo es la skin, pero bueno, bastante nos está enseñando ya el señor Rolinoly. Así que nada, no os preocupéis, chicos, que tendremos muchísimo más vídeos de este estilo en el canal. Así que, ya sabéis, suscripción, like, comentario, a ver qué opináis de la Zofia. Y espero que os esté encantando toda la info que os estoy trayendo. Estoy leyendo los comentarios y veo a mucha gente agradeciéndolo y dando apoyo. Así que, un abrazo fuerte y mañana, cazando mitos, chicos, recordad que tenéis en los comentarios de la comunidad para dejar vuestro mito, ¿vale? En los de la comunidad de mi canal, no en este vídeo, ¿ok? Al loro con eso. Así que nada, espero que os haya molado mucho el vídeo. Así, express, rápido, y nos vemos en el próximo, chicos. Chao, chao. Chao, chao.